El día que hoy es el texto de Dios y lo encontramos en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Buenas tardes, hermanos, quiero cantar, cantar, te dice, en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el suelo tan extendido, en el altar de Dios. En el altar de Dios. Que me da para Dios, que me da para mí, Dios, que me da para Dios. Ay, Dios, no la paz, no me da para pagar, porque puedes que yo, que mi corazón te da. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El texto es allá en Jeremías 33.3 Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a leer yo primero Lo voy a leer yo primero Siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El libro de los Salmos 34, 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Es un versículo el que ustedes van a aprender Ahora, léenlo ustedes todos juntos Uno, dos y tres Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Dentro de ocho días, los niños ya lo van a tener este texto en la mente, en el corazón En el corazón, en la mente Sí, y pues este es el texto que vamos a estar ensayando En este momento con los niños Amén ¡Gracias! 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 ¿Sobró uno para mí? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A tantos, tantos! ¡No vienen me avisaron! ¡No van a poner a mi amigo! ¡Muchito! ¡No quiero apelar mi comida! ¿Qué has dieron? ¡Sí, a ver! ¡Esperate, esperate! ¡Ya les traigo a los hombres! ¡Ya les traigo a los hombres! ¡Hola! ¿Asto también? ¡Ruey! ¡Grinza! ¡Grinza! ¡Oh! ¡Qué chiquito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo tiro! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡La gallina! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete!